Nosotros venimos hablando con todo el cuerpo delegado, hemos creado un grupo de WhatsApp donde estamos comunicados directamente y bueno, el acatamiento en lo que respecta a la zona nuestra es del 100%, incluyendo muchos compañeros que están en una situación laboral precarizada y algunos contratados, pero han acatado la medida, tengo que decirlo y reconocérselo a todos los delegados y a las delegadas el trabajo que han llevado adelante porque hoy los trabajadores están cumpliendo al pie de la letra lo que es el paro provincial por 48 horas. Con lo que respecta a firmar, hablando de porcentaje, hay un 97%, se agregaron un porcentaje dos o tres puntos más al paro anterior y es muy positivo decir por la cantidad de trabajadores que corresponde a esta municipalidad. Así que un alto acatamiento decirte por hoy, hoy por hoy las comunas el 100% y firmar el 97%. ¿Cuál es la opinión con respecto al 18% que se está ofreciendo de parte del gobierno provincial para los trabajadores municipales? No satisface por el porcentaje, sí por sí mismo, incluyendo el 1.5% que se había negociado en el 2017, que ellos traen a coalición a una negociación que no tiene nada que ver con esta nueva discusión salarial. Esta es una recomposición salarial que lo que pretendemos que sea la más alta posible para poder satisfacer el sueldo de todos los compañeros. Y el 18% como vos me lo planteás, es erróneo desde el punto de vista que no alcanza a llegar a lo que es la inflación y estamos en una situación de un país inestable, habiendo de que la política que lleva el gobierno nacional no puede parar la inflación. Es imposible poder acordar un porcentaje que cubra las necesidades de todos los trabajadores desde el punto de vista que día a día vos estás encontrándote que hay aumentos de distintas, lo que es básico sobre la canasta familiar. Nosotros entendemos que este porcentaje tiene que ser por arriba del 20%, similar a lo del año pasado quizás, tratar de empatar a la inflación y buscar de la cláusula gatillo, como hemos hablado con todos los secretarios generales y la federación completa, de que sea por 6 meses, los primeros 6 meses, de enero a julio digamos, o a junio, y después nos sentamos nuevamente a ver lo que pasa. Porque ellos la quieren implementar por los 12 meses, Eduardo, y es imposible porque... O sea, cuando te termina acordando a vos la inflación, te la está pagando al año y bueno, perdemos mucho... Enero lleva un 2%, febrero un 2, algo también, y ponele que ya a fin de mes vamos a estar en un 5 o 6%. Si cobramos un 9% en marzo, ¿qué ganamos? Nada. O sea, para nosotros no es negocio.